Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafort, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafort, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafort patrocina el magazín diario de Telesafora. Hola, molt bona vesprada. Saludem des de l'hotel RH Bairem de la platja de Gandia, magazín de Telesafora. Avui ens anem ara ràpidament a un espai, prop de si, a la platja de Gandia, espai Baladre. S'imaginen més de mig milió de peces de Lego configurant una exposició amb escenes, objectes, figures que representen més de 20 temàtiques. Doncs bé, no s'ho han d'imaginar, perquè aquesta exposició de Lego està ocupant l'espai Baladre durant tot l'estiu. Així és que aprofiten i si volen conèixer un poc més tantejar el terreny, ens acompanyarà mateixa perquè hem quedat amb els responsables de l'organització que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gandia a través del Departament de Turisme. Així és que ens anem ràpidament a l'espai Baladre per a visitar tots junts aquesta exposició de Lego. Gandia Bricks arriba per segon any en l'estiu. Així a l'espai Baladre, l'exposició amb aquest títol Gandia Bricks. Estem parlant de més de mig milió de peces de Lego que configuren més de 20 temàtiques. És entrada gratuïta, així és que esperem que aprofiten fins al 30 d'agost per a visitar esta fantàstica exposició. Estem parlant de verdaderas obres d'art i en aquest espai, de l'espai Baladre, a més de poder disfrutar amb les diferents escenes, peces de Lego, també per a tota la família, per als meus menús podem aprofitar i participar en algun dels tallers que s'organitzen de dilluns a diumenge de 5 de la vesprada a 10 de la nit fins al 30 d'agost. Gandia Bricks, anem a fer una visita guiada amb els responsables que representen les entitats que estan implicades. Però això està així, gràcies també al treball de l'Ajuntament de Gandia a través del Departament de Turisme i tècnica d'aquest departament és Marina Sant Martí. Marina, molt bona vesprada. Bueno, vesprada Dani. Bueno, tenim ací aquest fantàstic espai, en l'espai Baladre, amb peces Lego, que va arribar l'any passat, si n'hi ha una segona edició és que va donar bon resultat, però com em sembla al principi, com arriba Gandia Bricks ací a l'espai Baladre? Doncs ens arriba la proposta de la mà de Texa i de Balbric, en una associació de fans de Lego, i ens proposen fer una exposició. Aleshores estàvem buscant un espai gran perquè tenien molta col·lecció i molt que exposar i vam pensar que l'espai Baladre era un espai que potser es prestava a fer una exposició d'aquest tipus, de gran format. I també volíem, amb la intenció del Departament, era obrir l'espai a la ciutadania i vam pensar que era una bona oportunitat. Aleshores mos va quadrar perquè estàvem fent obres i preparant l'espai i vam inaugurar l'any passat l'1 de juliol i va ser un èxit perquè van passar més de 6.000 persones i els tallers s'omplien superràpid, va ser una proposta per a públic familiar molt interessant. A més, és un espai on s'està fresquet en estiu. Sí, això no va dir, s'agraeix la temperatura que tenim aquí. Aleshores, a les hores de l'any hem fet una segona edició, més gran, amb més exposició i més oferta de tallers. I la idea és, amb els anys, poc a poc, que vagi consolidant-se com un event de referència fins i tot internacional, intentar que participi en associacions d'altres països i a veure si algun dia l'ego ens reconeix l'exposició de forma oficial i formem part d'aquest circuit de l'ego. Així és, perquè estem parlant d'un veritable producte turístic, estem a la platja de Gandia en plena campanya d'estiu. I per afegir un poc també l'anar que el fa a motors de cara a un aniversari que té a veure amb l'obertura del port de Gandia. Clar, parlar del port de Gandia és parlar dels tinglaos, dels tinglados. I així, aprofitant aquest aniversari, que és exactament el 130 aniversari de l'obertura del port de Gandia, que serà el 22 d'octubre pròxim. Així estan construint-se ja els tinglados del port. Està construint-se, de moment, un dels 18 tinglados, perquè està mitges, com podràs observar, i la idea és que fer com un muntatge en directe. És a dir, perquè la gent vega l'evolució i la idea és que a final de l'estiu ja tindre tot un tinglado muntat. No tindre més 18, perquè són moltes peces, però poquet a poquet la idea és anar completant-se tinglados. I de cara a futures edicions és interessant, o hem plantejat amb les diverses associacions, la possibilitat de fer altres referents patrimonials de la ciutat, com pot ser el Castelló de Bairet, o la col·legiata, el Palau d'Hocal, no sé, tot això està en l'aire. Fantàstic, que és l'empremta local d'aquesta exposició Lego que pot haver de ser ressò internacional. Doncs bé, Maria, recordem, és de dilluns a diumenge fins a l'últim dia d'agost. El 30 d'agost. El 30 d'agost. De 5 a 10, entrada gratuïta. Entrada gratuïta. Els tallers sí que som pagant, perquè es donen unes bolsetes, unes polibacs de Lego per a muntatge, i les inscripcions es fan a través de la web de gandiabrics.com. Perfecte. Doncs ahir està tota la formació, a disfrutar amb família, que per això està a l'espai baladre. Doncs Maria, moltíssimes gràcies, ens haurem perquè estan esperant-nos els representants, els responsables d'aquestes dos entitats, ADTECSA, Valbrich, per a fer aquesta visita guiada, perquè volem conèixer el detall i volem que vostès, des d'aquí, des d'aquesta casa, veguin aquestes més de 20 temàtiques que estan configurades amb les més de mig milió de peces. Ahí es no res, de Lego. Marina, moltes gràcies. Gràcies a tu. Així és que nosaltres seguim, els apetits, conèixer i vore aquesta exposició. Doncs bé, anem allà. Estan veient la primera escena que ens topem quan entrem en aquest espai baladre de la platja de Gandia. És City, i és l'escena més gran que podem trobar, així dins. Però recorden, són més de 20 temàtiques i més de mig milió de peces. Anem a fer aquesta visita guiada. Anem a fer-ho amb les persones que ja m'acompanyen, representant a aquestes empreses, entitats que estan implicades en aquesta iniciativa, en aquest projecte. Des de l'associació Balbric, parlem amb el seu president i embaixador, ell és Estefan Van der Hogen. Estefan, molt bones tardes. Molt bones tardes, què tal? I també representació d'ADETEXA, que és l'associació per al desenvolupament tecnològic de la SAFOR, el seu president, Lluís Cañera. Lluís, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, un plaer tornar a visitar, va a estar així l'any passat. Però una pregunta, presidenta de Texas, sabem el que és, però president i embajador de Balbric, hi ha una diferència, no? Sí, diguem que el president és qui tracta de regular que l'associació internament funciona bé i l'embajador simplement té una funció que és la conexió de l'associació amb Lego. Per això som una associació reconocida per Lego, lo cual para nosaltres té un gran valor. Sí, així és. Bueno, hablando de valor, valor el que tenemos aquí dentro, con estas fantásticas escenas que vemos, representaciones, arrancamos con esta, no? A veure si podemos ir viendo al detalle un poco esta primera escena de City, que és la que nos da la benvenida en este espacio, no? Quiero que entre los dos, ensaneu comentar. Molt bé, pues Dani, pues si comencé en Belantra, ahí tenemos ya unas chicas de casetas en el seu molí de vent, que le proporciona energía, y a partir d'ahí arranca la ciudad, pasando por el port que tenía allí en la fábrica. La ciudad, como veus, está toda por en raíz de trens, y acaba en un gran par de tracciones. Comentaba yo, Estefan, que esta es la escena, la mesa más grande, más numerosa, la que, pero yo no sé si también la que más piezas puede tener, o engaña eso. Muchas veces esto puede engañar, pero probablemente esta mesa que es la que ha hecho nuestro socio Vicente Duarte, junto a su hijo Joan, digamos que es la que más volumen ocupa y también más piezas tenga. Es difícil estimar, pero podríamos hablar de que podrían haber 100 a 150.000 piezas fácilmente. Fantástico. Estamos hablando de verdaderas obras de arte, y todo esto, la pregunta es, ¿está confeccionado por quién? ¿Quién realiza estas fantásticas obras? Dentro de la asociación tenemos numerosos socios y socias, que cada uno coleccionamos diferentes temáticas, y digamos que hay temáticas que son minoritarias, en las cuales pueden haber dos o tres personas, y hay temáticas tipo City, que pueden haber incluso 20 personas que coleccionen lo mismo. Entonces, a veces, una misma mesa la compone un solo socio, o a veces, digamos que se unen proyectos y se ponen en común. Pues seguimos viendo City. Luis, es un luxe contar en la platja de Gandía con esta fantástica exposición por segundo año, que encara puede dar más de sí, y cada vez con un mayor toque local, igual que tenéis más tinglados, pero os comentaba Marina, que siempre se puede implicar a más colectivos de la ciudad de Gandía, y eso es un atractivo turístico fantástico. Claro, eso es lo que intentemos, estamos intentando conseguir que esta exposición siga un referente, no solo a nivel nacional, que es lo que busquen, que ya la gente venga directamente a Gandía, a Bore, la exposición, y ya se quede. Es complicado competir en la playa, pero también a nivel local, volen que cada vegada ni hacha más colectivos que estiguen a favor de este tipo de exposición, que fomente mucho la parte turística de esta ciudad. Bueno, seguimos, porque no volvemos a quedarnos ese tema, y queremos ver todos los espacios. Por ejemplo, aquí ya tenemos, vamos a ir siguiendo, estos son expositores de tienda, ¿no? Efectivamente, pues aquí vamos a dar por la teoría a un socio que se llama Garci, que entre las numerosas cosas que tiene en su colección, pues tenemos esta peculiaridad, que son lo que solemos ver en tienda, y hace que queremos que aquí venga el público, sobre todo infantil, y pueda interactuar, apretando un botón y que se ilumine alguna escena. Estos que vemos aquí son los que se pueden ir aquí vemos, ¿no? O a veces incluso sonidos o movimientos. Fantástico, es que sea partícipe el público, ¿no? Correcto, es lo que más gusta, digamos, cuando hay movimiento, cuando hay participación, cuando hacemos talleres, es cuando vemos que no queremos ser los protagonistas simplemente nosotros con nuestros montajes, sino que aquellos que vengan, también aporten su granito de ganas. Parlando de talleres, de ambas los talleres, la lista son actividades que complementen el que es la exposición, la mera exposición, talleres lúdicos y educativos de diferentes temáticas. Correcto, sobre todo educativos, profitemos en las temáticas del ego, porque el ego, a banda de que es el lúdico, es muy educativo, entonces hay talleres de deconstrucción que fabriquen, bueno, que fan sobre todo desde la asociación de Valbrí, que es una meravella, os aconseguen muy a vindre a esos talleres y también talleres educativos que facan entrada de empresas a nivel ya más de robótica, pero también utilizan el mateix material del ego. Pues bueno, seguimos por aquí, por ejemplo, aquí tenemos otro espacio, esta línea, digamos que es la de Creator Expert, en la cual, pues, es una de las líneas que ya tiene unos años, pero es la que el ego está dando respuesta al público adulto. Ya digamos que no se conforman con las técnicas sencillas y colores básicos que se han siempre vendido y producido en lego, sino aquí ya se da, por ejemplo, hay mucha gente que le gusta la cultura inglesa, pues tenemos desde el autobús londinense hasta el Mini Cooper. Bueno, yo supongo que varias tendencias, porque esto, gustos varios, estilos diferentes, todo tiene cabida en el mundo lego. Por suerte, sí, digamos que el mundo AFOL, que es el adult fan of lego, hace unos años, cinco o seis años, digamos que aún habían algunos que le daban vergüenzas al dar el paso, por así decirlo, y dar a conocer a su entorno familiar, social, que coleccionaba esto. Pero digamos que como lego ya es reconocido oficialmente, desde hace más o menos dos años, que el público adulto somos los que tenemos el potencial económico, pues están, digamos que sacando productos, lo que mucha gente cuando viene a nuestras casas dicen, ¿esto es lego? Sí. Y se quedan boquiabiertos diciendo, no me lo creo que se puede hacer con piezas esto. Tú lo has dicho boquiabiertos y boquiabiertos y nos quedamos en esta exposición. Bueno, aquí tenemos también, comentanos esta temática, comentémonos de que, evidentemente, estén parando de Star Wars, ¿no? Correcto, esto es una temática de Star Wars muy reconocida y muy buscada, sobre todo, hay mucha gente que ve a ver que tienen de Star Wars, esta es una chica de esta exposición que han hecho justamente alumnos de la cantera de empresas, es la única, creo, que no es propiamente de Valbrick, 100%, pero el 1% de esta exposición pues también con 10% tienen otros colectivos. Y de Star Wars no podemos pasar de llarg, vemos así Batman, también es una apuesta fija. Batman y Marvel son líneas que gusta mucha gente, mucha gente que no coleccionaba l'ego, gracias a estas piezas se ha unido a coleccionar este juguete. Bueno, la verdad es que don a gust por estas imágenes y sobre todo tornemos, ahí al fondo veíamos así el que es en otra temática el Ártico, llamar llama mucho la atención. Esta temática es la segunda vez que se expone y la verdad es que sí que llama mucho la atención porque es algo que no se suele ver, hay algunos tópicos que siempre repetimos e intentamos dar digamos que rotación en lo que coleccionamos pero esto es algo novedoso y muchos tanto pequeños como adultos dicen guau, mira papá el pingüino no sé qué entonces gusta mucho. Bueno, representaciones que el que diem porque eso es para disfrutar en familia estendiendo y importante de dios a dios a dios todos los días de la semana de 5 a 10 de la noche en esa temperatura más que agradable que se agraece y entrada gratuita eso es para disfrutar en familia. Correcto y es todo el público que tenemos casi todos son familias y son familias que se tienen así dos o tres horas perfectamente y no se aburrisen digamos que en nuestra asociación cuando nos reunimos que gracias a que el COVID ya casi ha desaparecido pues nos reunimos y hacemos actividades ellos también montan cosas que son espectaculares y esta es la segunda vez en la cual ellos también tienen su mesa y supongo que en futuras exposiciones tendrán incluso dos las cuales vemos pues creaciones desde mis hijos que tienen 4 y 6 años hasta los algunos compañeros que han traído lo de los hijos los que son más mayores por el mundo Marvel Sí por ejemplo los cabezones estos que vemos ahí la cabeza de Iron Man es una línea que Lego hizo unas pruebas pero ya tenemos cabezas de Iron Man tenemos cabezas de Star Wars y son gente que mucha gente le gusta tenerlo expuesto incluso en el salón de su casa no solo en el cuarto de Lego si lo tiene en el santuario de Lego que hay en casa claro vemos aquí otro estilo completamente es muy diferente ¿no? Sí es un estilo que trenca un poquito en la dinámica de Lego de construcciones en figures ya es más artística de hecho se le dice así a la línea es art y bueno ha tenido construcciones ahí que representen no solo sino pues ya con Mickey y Minnie Mouse sino también artistes muy con el gusto de los Beatles Bueno fantástico el que veía me llamó los motivos para el Vindre además estamos hablando de códigos QR que ayudan a interpretar un poquito el tema de materiales que se introduce en esta exposición La verdad es que queremos que la gente no se quede simplemente con lo que ha visto y pueda a veces preguntar o investigar más entonces creemos que con las nuevas tecnologías es la forma más sencilla de que ellos puedan ya sea de forma anónima consultar o incluso a veces conocer sea de Texa o Valbrick para poder colaborar con nosotros Bueno seguimos avanzando por esta exposición recordemos hasta el 30 de agosto se puede aprovechar esa fantástica oportunidad de lunes a domingo de Signe de la Vesprada a Dau de la Nid para Vindre en familia Bueno yo no sé si nos estamos adentrando en otra temática por ejemplo lo que vemos por esta zona Aquí tenemos lo que es Private Drive que es la calle donde vive Harry Potter junto a una parte de lo que es la estación de Hogwarts Express también tenemos al lado lo que es el castillo de Hogwarts y digamos que lo que más recalcaría de esta colección de Harry Potter pues tenemos un ajedrez en lo cual es una escena mítica de la película de la Cámara de los Secretos en donde Ron pues digamos que es que jugador de ajedrez consigue derrotar al adversario para pasar a la siguiente prueba ¿Cómo surgís la relación entre Adetexa y Valbrich para hacer realidad este proyecto? Bueno yo abans de ser presidente de Adetexa también soy socio de Valbrich entonces era una relación que estaba en las dos casas exactamente tenía muchas posibilidades porque estamos hablando de un mundo claro Adetexa que es la asociación para el desenvolvimiento tecnológico de la Cáfor la tecnología y el mundo lego está muy lligando más del que pensem Sí realmente nosotros lligamos esta exposición con nuestra atractividad que es el campeonato de robótica de la Cáfor que va a ser las finales justamente así este pasado y justamente este campeonato se hace en lego todos los robots que hacemos ahí son robots lego y de ahí se unió y ese trabajo de esa rama de lego programables que le digan a toda la de mes que pueden poner así Bueno abandonamos el mundo de Harry Potter vamos avanzando en esta exposición el Spy Ballade de la Plata Gandía y nos venimos a otra temática Técnic que también aquí vemos los entresijos de estos vehículos La línea Técnic va muy en consonancia con lo que acaba de comentar Luis de lo que es la robótica porque permite unir piezas con un grado superior de fortaleza por lo cual los niños que tienen poca fuerza y poca psicomotricidad fina les cuesta muchas veces unir estas piezas Bueno vamos a seguir avanzando porque estamos ya prácticamente hemos sobrepasado el ecuador de este programa aquí vemos más vehículos coches motos y del mundo del motor nos vamos por ejemplo aquí tenemos vemos ya arquitectura pura y dura con algunos de los edificios más emblemáticos de las principales ciudades que esto también llama mucho la atención La verdad es que lo que gusta de arquitectura es que podemos construir mucho mayor detalle menos superficie entonces vemos por ejemplo la Torre Eiffel creo que el Ego ha sacado ya tres modelos y el Tag Mahal tres o cuatro también de diferentes tamaños entonces cuanto más pequeño es más complicado es sacar el detalle que se ajuste a la realidad Claro comentábamos antes decíamos al principio Luis que lo que es la zona de City que es veu la más gran que pues sí es la que más peces pero tal vez un poco eso lo que comentaba abans Estefan que pot enganyar el volumen que veus el trabajo que comporta pero el detalle está presente en todas y cada una de las peces estamos hablando de un tiempo que se ha dedicado para crear una peza obra d'art insistís Por supuesto como ha dicho esta línea pues es bastante metódica en muchas peces porque allí tienen muchísimas peces así muy poquitas y la escala es muy más reducida con lo cual es muy difícil de hacer arribar a ese detalle que tan le da al fan de Lego tanto en esta zona de arquitectura como en aquella zona de Skylines que es espectacular también Ahí es Anem al Skyline que también está presente en Gandía en esta zona de Skyline es todo un detalle bueno aquí vemos son unas maravillas pues la verdad es que es espectacular por una parte vemos los Skylines que son sets de Lego pero por otra parte vemos ahí tres Skylines que los ha hecho un compañero que se llama Javi que le gusta pues ha hecho el de Alcira que tiene la Murta entre otras cosas tenemos el de Gandía y también tenemos el de Valencia Ahí nos vemos estos tres que hay en la parte del fondo Alcira, Gandía y Valencia Skyline que son los perfiles de las más emblemáticos de las diferentes ciudades pues vamos a seguir mientras pues vemos el detalle Luis ha comentado algo que lo que le gusta tanto al que pues está en el mundo Lego es el detalle eso a veces hace que uno sea más exigente que no esté contento con el resultado que quiera pues cerrar el detalle al máximo y no así no me ha quedado bien suele pasar alguna que otra vez por desgracia muchas veces las ojeras las debemos tenemos un proyecto y no nos convence y a mitad de la noche y mucho nos ha pasado a las tres de la mañana dices ya lo tengo y te tienes que levantar en ese momento a poner las piezas o escribirlo porque si no la mañana siguiente ya no te acuerdas entonces muchas veces queremos hilar tan fino que a veces incluso no se puede estos pasos lo demás son son tonterías bueno aquí vemos yo no sé si por el castillo me equivoco esto es Disney o me equivoco Disney correcto no podía faltar Disney pero supongo este es un castillo emblemático tan de la historia de Lego como la historia de propio Disney y es una de las parts que que chicas muy reconeguen en esta exposición pues anemos avanzando porque también hay una una vitrina que claro con el ser enseguida al Baixey el transatlántico de esa fantástica película que recrea un momento de la historia un momento negro aquí por piezas no será el Titanic actualmente es uno de los sets más grandes que tiene el Lego digamos que a la venta supera las 9000 piezas y es un set muy demandado tanto que siempre que lo tratas de adquirir está fuera de stock lo bonito que tiene es que tiene muchas técnicas y muchas horas de construcción creo que antes de empezar el programa me comentabas más de 9000 piezas vemos creo que para ser exacto es 9.090 y creo que actualmente es el segundo set más grande que se comercializa de Lego hay uno más grande pero no ocupa tanto que es un mosaico del mapa mundi nos quedan boca barata un poco res más que afixir es una maravilla poder tener un Titanic así expositado este año agradecer muy a Valplica que podré haberlo portado porque cada vez que la gente se apropa y de hecho hay mucha gente que es muy fan de Titanic y de lo que tiene que ver en la película y en el CDP de Núñez y se apropen y dicen ostras es que está totalmente perfecto está muy bien diseñado y no le falta cap detalle así es tuve la suerte que hace un mes pues conocí al diseñador y realmente me han dicho que es un loco del Lego que él ve una construir algo y directamente ya sabe cómo hacerlo y Valbrick no solo monta Lego también tenemos anécdotas graciosas el socio que es el dueño de este Lego que lo tenía en Madrid cuando vino a traerlo como son tres partes se dejó una y tuvo que volver hasta ahí llega a la perfección claro pero uno se pregunta cómo llegas a saber porque aquí vemos el barco que está cortado tiene dos cortes para ver el interior claro el saber tienes que analizar mucho o estudiar mucho el objeto en este caso el barco el Titanic para saber cómo va cada una de las piezas no es tan sencillo digamos que tiene sus facilidades pero no tantas yo por ejemplo no soy de los que usa el diseño digital pero es una herramienta que facilita muchas cosas saber la cantidad de piezas entonces si estás familiarizado con programas tipo AutoCAD hay un programa de Lego que te puede abrir puertas para la hora de diseñar algo tan complejo porque esto es verdad que se podría hacer un boceto a mano pero luego necesita herramientas de ese tipo así es bueno nos quedan unos cinco minutos de programa vamos ya en la recta final bueno fantástico y esto no es solo por fuera sino que por dentro también está trabajado la línea de modulares este año cumple el 15 aniversario es una de las cosas que más gustan a los adultos también y lo chulo es que cada modular tiene un interior tienen sus escenas todo por dentro y esto digamos que está hecho en un formato que es un modular integrated landscape system que permite las bases unirlas para transportarlas fácilmente y hacer lo que son tanto aquí una línea de edificios como un diorama lo que llamamos una ciudad unificada de varios socios para eso se utilizan lo que son los diferentes colores que hay en las bases no todos tenemos todo gris sino el color es el que identifica de qué persona es para luego a la hora de tener que coger el edificio saber esto es de Juan o esto es de Pepito bueno Luis a partir de ahí pues quizá pero si es cada vez a intentar superarmos ofre cosas diferentes y sobre todo novedoses así es bueno estamos viendo ahora lo que son coches de carrera Speed Champions que también tiene tiene su público y la verdad es que muy atractivo con los diseños de los coches lo bonito de estos coches es que te permite construirlo bastante rápido porque en una hora creo que más o menos lo tienes montado y son tanto aptos para ponerlos así en vitrina de la gente que siempre ha coleccionado coches de escala o complementar a una ciudad por ejemplo o jugar en ellos me va a decir que es posible sí 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 totalmente posible yo lo sé porque a mi hijo le encanta esta línea de Speed Champions no te tans no te sos sin Luis pero sí que y además es monta es desmonta y es perfecciona es cambia y chuga continuamente tenéis con coches normal bueno tenéis todo un creador también en casa en el futuro sí uno de técnico bueno así no pueden pasar de Yark el color así crida la atención llama la atención es lo que hemos querido resaltar en concreto esto lo ha montado a mi mujer conmigo y recrea lo que es la película Disney que es uno de los booms actualmente que es la de Encanto y hemos querido que vivan lo que son los colores de la selva y las diferentes escenas de los personajes de los animales un poquito todo y de esta escena tropical ya para ir acabando nos vamos directamente a otra escena completamente diferente aquí ya más más nevada también esta recreación es una pasada que diríamos efectivamente nos hemos ido al pueblo puesto y aquí y aquí la estación ya es digamos que en invierno y podemos ver pues como el pueblo de Navidad ya se está preparando para las próximas Navidades bueno fantástico y que Luis convidemos a la gente ya para acabar convidemos a la gente que pase pero si no que aproveite de 5 a 10 de dilluns a diumenge hasta el 30 de agost que venga en familia que disfrute había una página web valbric.com ahí está toda la información de talleres y tal de todos los talleres que hacen desde la parte de la exposición aparte de que valbric.com también es la página lógicamente de la asociación o pueden donarse o donarse de alta comasosis si quieren participar en este tipo de exposición yo le doy una bienvenida supuse que el presidente también bueno invitamos a la gente que venga por supuesto es lo que queremos sin la gente esto no tiene sentido así es pues hay que darle sentido a todo esto que sabemos que lo tiene después de la cantidad de visitantes que tuvo la primera edición que nos comentaba Marina empezando el programa esta segunda edición se va a superar de dilluns a diumenge de 5 a 12 de la nit entrada gratuíta para disfrutar en familia gandiabrick.com es esa página web donde está también la posibilidad de inscribirse en algún de estos talleres que en la parte del fons se realicen y también son muy lúdicos y sobre todo educativos muchas gracias enhorabona por esta iniciativa enhorabona por esta segunda edición y a disfrutar asistir para contar gracias a tú Dani gracias muchas gracias pues nosotros posemos ya el punto y final desde así desde l'accés de l'espai baladre ya saben que así así os espera el mundo de l'ego más de mitad milión de peces que configuren más de 20 temáticas como pueda ser esta que están veient así es que disfruten venint así al espai baladre de la playa de Gandía el espai baladre el espai baladre el espai baladre el espai baladre consulta 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 sobre tratamientos para plagas los mejores abonos ecológicos somos distribuidores exclusivos de rocinante tu escudo contra los ácaros que potencia la actividad biológica reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos y de gesta la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado lista para su uso de secación de varetas tenemos todo tipo de herramientas para el campo también tenemos plantones de naranjos frutales plantas hortícolas plantas tropicales aguacates previa reserva Agrosafor calle palmera polígono industrial de Miramar teléfono 96 280 2087 Agrosafor la solución a tus tierras y tus cosechas sanas Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor